Tú ven contigo, tú y no juntas, no se me apaga la verdad que tengo por tu cariño. Solo, siempre voy solo, debo de ser un politario, y entre quebranto y penas, y entre sueños y desencaños. Que no va a casa, sabiendo que no hay nadie, y yo me vuelvo hablando, me pongo a hablar con el aire. No se me va, de mi cabeza a mí no se me va, hay de que ver y me trataste bien, hay de que te va de fumar. No se me va, con mucho que yo quiera, me tengo que acordar de aquellos momentos que me hiciste pasar, de aquellos momentos que no volverán. Es brisa como el agua del río, como el aire que va, yo voy a ver, pero nunca la usame que te enteras a soplar, porque la noche es más larga que la muerte. Y abrázame, métete dentro de mí, que yo voy a gozar en tus entrañas, y así mi cuerpo se sentirá feliz, como la puta del agua. Y hasta luego, yo voy a gozar, me voy a gozar, me voy a gozar, me voy a gozar. Y yo quiero abrazarte, rey, quiero abrazarte y acariciarte, quiero abrazarte y acariciarte, y con mis labios no me besarte. Yo quiero abrazarte, rey, pero abrazarte y acariciarte, pero abrazarte y acariciarte, y con mis labios no me besarte. Mare, 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 mía, que mala la noche la cante y la vía. Mare, 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 mía, que mala la noche la cante y la vía. Gracias.